La amante La amante Aquí en mi corazón está Vamos todos Y en la ardiente Llama de pasión Que es mi ilusión ¡Fuerza, vamos! Por eso Que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Por eso yo te pido Que nuestro amor cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos nuestros besos Nuestras tiernas caricias Con tu calor y el mío Cuidemos, cuidemos Cuidemos, cuidemos, cuidemos Gracias 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 Gracias